Música Música Ya llegamos a Patsingani, ¿quién creen que está aquí? La Ashley Vamos a ir a la cena, ¿vámonos? Estas son las mentadas chavindecas Más que ya está fría, gracias a la EMA ¿Qué trae? Pues EMA trae miedo que se le suban las cuatalatas, son las fire ants Estamos aquí en el río, miren, la gente quema su basura afuera de su casa Allá se paraba la llorona cuando yo era niña No les puedo enseñar, a ver, por ahí se paraba en este poste de luz, ¿verdad mami? Gracias No se alcanza a ver, pero este cuartito que está ahí era la recámara de mis abuelitos y aquí es donde mi abuelito veía su hotel. Ahí tienen un mueble con la televisión. ¿Es ese mi papá? Este es el pedazo. El pedazo que le corresponde a mi mamá. Los cuartitos. Este es la pila. Aquí nos bañábamos. Yo me llegué a bañar aquí, mamá. Este era mi baño. Y este era el toile. Este era el toile. También llegué a hacer pipí aquí. ¿Cómo me recuerda a ese espejo? Oh, Dios mío. No puedo creerlo. Y esto está mucho más limpio de cuando yo viví aquí. Esto no estaba así. Este pedazo de aquí le corresponde. Qué bonito, mira. Esa es para chapina y esa es para chapina. Estos son pedacitos que los papás le daban antes a los hijos. Y ahorita vamos a ir allá arriba. Y allá vive el... Un primo mío. Bien. Tantos recuerdos. Guau. Y hay mucho alacrán, ¿eh, Rosa? Mi niña. Está espantada. Súbete. Hay alacrán. Cuidado, mami. Keep to the side. Yo aquí me subía. Yo aquí me subía a hacer puras travesuras. Puras travesuras. Esa es la casa ahorita donde nos estamos quedando. Jugábamos. Miren. Aquí era un tabachín. ¿Qué es el tabachín? ¿Una planta? ¿O qué lo hace un tabachín? No, ya no. Pero era un tabachín. Y aquí jugábamos a la cocinita. Y volvió a lo mismo. Ahí se paraba la llorona. ¿Iban a quitar eso? Mira, ahí había el tabachín. Yo ahí metí. Aquí en el comedor de tus abuelitos. Mira la foto. Mira. Cuidado, mami. No está súper seguro. Mira. A ver, estos son los puentes cuates, ¿vean? Estos son los mentados. Mira, estos son los puentes cuates. Estamos con Jaime, cuñado de José Luis. Tienen sus taquitos de... ¿De qué son? ¿De birra y de res? Ah, qué rico. No, sí me voy a comer uno. Este es Jaime. Salude, Jaime al norte. ¿Cómo les ha ido por allá? Pues ya andamos sude y sude. Andamos sude y sude. Llegamos a los tacos de birria. Muy, muy rico. Saluda, Ashley. Hola. Hola. Hola.